Si no hay espera, porque la vida en un segundo se pasa No te puedo cambiar, ni hacerte madurar Lo hago por mí, yo soy así, ya lo intenté No hay culpa, no hay culpa Hazlo por ti, por no fingir No hay culpa, no hay culpa Es un adiós y no puedo más No hay culpa, no hay culpa Se terminó y no pudo ser No hay culpa, never Hay amores que destruyen lo que somos, lo que fuimos Y no lo puedes cambiar You're gone, I forgot Lo hago por mí, yo soy así, ya lo intenté No hay culpa, no hay culpa Hazlo por ti, por no fingir No hay culpa, no hay culpa Es un adiós y no puedo más No hay culpa, no hay culpa Se terminó y no pudo ser No hay culpa Never olvidas todo lo pasado La pasión, los besos dados Yo soy tu oportunidad ¡Bravo!